Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Patrick Canales, director de la empresa Oriflame y hoy les vengo a traer los productos de maquillaje nuevos de campaña 16 que son dos en específico de Jordani Gold, el cual va a ser bueno, esto es de los videos de los swatches, ya tenemos un video en el canal ya les dejé en el lanzamiento de campaña 16 el link o si quieren pueden buscarlo en el canal, si quieren ver los swatches de los labiales me estaba refiriendo de la nueva prebase Serum Potenciador de Jordani Gold el cual se ha lanzado para esta campaña número 16 que es este de acá, ya lo tengo y es el que va a reemplazar a la prebase que antes teníamos que era este el Jotful Radiance Elixir Primer, ahora se va a llamar Serum Boss Primer espero haberlo dicho bien, si no, disculpen mi Span English listo, entonces este es un producto y les comento que hace años en Oriflame me voy a acordar cuando haga el video de cronología, les espero mostrarles que teníamos, siempre hemos tenido una prebase, la prebase retexturizadora de Jordani que te dejó un aspecto bastante matecito, mate sobre la piel y luego sacaron un serum que se supone que era mezclabas la prebase con el serum te lo aplicabas al rostro y te dejó un aspecto más glowy te dejaba el aspecto bastante hidratado y que obviamente tenía la función de ser prebase luego sacaron esta versión que lo tuvimos por años en el cual se queda, digamos, mejor dicho tenía algunas propiedades del serum no todas, pero sí tenía algunas propiedades al menos con dejarte el aspecto glow con este medio brillito que te deja pero ahora, ahora en 2022, bueno a finales del 2022 estamos lanzando, bueno Oriflame lanza esta nueva prebase el cual la han incluido los probióticos el anterior serum de Jordani no era de probióticos era de ingredientes tipo de estos para ayudar a mantener la piel hidratada pero este serum probiótico protege la barrera de la piel activa las propiedades del mecanismo de defensa para una mejor textura, luminosidad y humectación pero natural, o sea de tu propia piel lo que la estás protegiendo va a contener ácido hialurónico como la anterior versión y la mezcla entidad que era vitamina B5, E, F, aceite de higo de berberia, extracto de té blanco la que le están agregando plus es el aceite de higo de berberia berberia, perdón y el aceite de, no y no, solo ese, nada más el té blanco, las vitaminas que antes mencioné si lo teníamos en esta presentación y bueno, vamos a tener esta nueva versión que como pueden ver el color es ligeramente más blanque sino que la versión anterior va a seguir manteniendo la cantidad de 30 mililitros y en este caso este producto ha sido creado en Suecia obviamente, pero hecho también en Polonia pensé que iba a ser en la fábrica de Italia pero no, estas van a ser hechas en Polonia también 30 mililitros algo que sí me he dado cuenta que, que habrá pasado con esta gran fe de rata es que le dicen que este tiene un práctico gotero dosificador pero pero tarde, le voy a decir pero acá no veo gotero esta es la versión como se diría como cualquier otra base de Jordani y esta es la versión por ejemplo sería el match perfecto estos tres productos la prebase la base serum y tu polvo Jordani que bonito match para tener una piel hidratada con efectos anti-edad y bueno creo una capa uniforme para la aplicación de maquillaje bueno este ya se secó un ratito y se deja pues un aspecto no pegajoso pero ligeramente pegajosito porque para que el momento que pongas la base te dure muchísimo más ¿no? ahora vamos a hacer la prueba con este y yo pensé que dije hace fácil se han equivocado y este es el gotero pero no, no es el gotero es el dosificador tal cual que hemos conocido no sé por qué en el catálogo dice con práctico gotero pero si ahí se han equivocado como pueden ver no contiene gotero y vamos a hacer bueno yo lo siento mucho más líquido esto este se le sentía un poquito más denso este se le siente más aguadito se esparce muy bien sigue teniendo ese efecto glowy y ojo el efecto glow es muy distinto a un efecto escarchado porque ninguna de estas prebases tiene escarcha este es un efecto de micropartículas bueno que Oriflén lo pone como de oro no sé si será así o 100% de oro pero estas micropartículas hacen que dejen miren no dejan nada nada escarchado al contrario se ve luminoso y si ahora se si se mantiene el mismo efecto que el anterior versión que es ligeramente pegajosito para que al momento de aplicar tu base se adhiera mejor y eso lo han explicado en muchos clases de maquillistas donde este tipo de prebase es perfecto para pieles mixtas a secas justamente para dar ese efecto para pieles grasas lo más recomendable es por ejemplo la prebase de Dewan esa que es más especialmente para pieles mixtas a grasas y por qué esto lo ponen también para piel mixtas a secas porque normalmente las pieles maduras tienden a resecarse un poco más entonces esto es perfecto para ese tipo de pieles también pero si tú eres una piel joven y que tienes piel normal a seca te va a gustar muchísimo esto si eres de piel grasa ya sería cuestión de que tú lo vayas probando personalmente a mí no me ha llegado a gustar por completo porque si bien es cierto se sentía un efecto de duración más de la base pero no sé sentía como que con el efecto glowy más mi tipo de piel grasa o sea yo ya tengo mi efecto glowy natural entonces perfecto para pieles mixtas a secas todavía lo sigo redefiniendo lo que yo he podido observar entonces este vendría a ser el producto nuevo de la prebase ser un antienvejecimiento que valorizado de 70 soles baja a 40 soles y con descuento todavía va a estar bueno prácticamente para sucios a 30 soles entonces ahí tenemos este nuevo producto se siente más aguadito sí tiene mejores propiedades y mejores ingredientes sí entonces un match en Oriflame por este tipo de mejorar el producto yo he visto en Europa uno tipo chisguete y yo dije esta debe ser la nueva versión pero no me gustaba mucho la presentación porque era tipo chisguete pero este me gusta mucho porque se parece a la base tal cual de Jordani y por fin después de tanto tiempo sale otra vez los polvos compactos de Jordani Gold porque estos polvos a diferencia de Oncolor de One estos son perfectos para pieles todo tipo de edad digo edades más jóvenes o adultas Jordani Gold es perfecto para pieles jóvenes y adultas no para adolescentes y jóvenes siempre y cuando tiendes a tener la piel seca lo que caracterizaba de los polvos Jordani a diferencia de estos polvos es que estos tenían más mineral dentro de la fórmula hasta un 80% de polvo mineral en la fórmula dándonos un aspecto más hidratante y nutrido sobre la piel ¿no? este van a mantener ahora le han agregado extractos de la rosa mosqueta o rosa canina dependiendo como lo conozcas que ayuda a regenerar la piel da un aspecto impecable y la vitamina C y E que son conocidos por sus propiedades antioxidantes para combatir los radicales libres ¿no? mezcla único de pigmento que ayuda a igualar tono de piel ayuda a difuminar la apariencia de líneas finas y arrugas y previene la grasa brillo facial y protege y tonifica la piel ¿no? usa la esponja para recoger una delgada capa de polvo y aplícalo suavemente ahí también ahí si discrepo con ello porque no me van a dejar mentir si alguien conoce maquillaje me podría ayudar que la mejor forma de aplicarlo es con brocha ¿no? porque agarras un poco de producto y lo vas esparciendo a toquecitos y no lo barres algo que tú estarías usando con la esponjita o mota es de que estarías como que sacando más producto y a veces eso no es contraproducente porque se ve el rostro más acartonado ¿no? y que yo sepa las esponjitas es para darte retoques a tu maquillaje si es que no me equivoco ¿listo? entonces incluye espejo y acá tenemos los tres tonos light ivory beige warm y han incluido uno nuevo que es el dark cinnamon en Jordani los polvos siempre existían tres gamas el que era translúcido el light ivory y el beige pero en este caso no va a haber translúcido va a haber el light ivory es este beige y uno nuevo que es el dark cinnamon que es para pieles más trigueñitas ¿no? la cajita se ve así es de ocho gramos por ejemplo el de on color es de seis gramos seis gramos el de de one es de diez gramos seis, diez gramos y ocho gramos voy a sacarlo de su cajita el que viene ahorita más producto es el de de one en estocolmo ¿no? miren los tres polvos de las tres gamas de maquillaje con color de one y Jordani gold vamos a poner estos acá listo vamos a ver de donde lo han hecho este ha sido creado en suecia y donde lo han hecho en italia ven en italia normalmente hacen los productos de Jordani listo ahí está el logo nuevo de Jordani bueno el logo actual de Jordani vamos a quitarlo viene con su motita con un plastiquito que cubre el espejo que si cubre todo la parte de la tapa es un muy buen espejo y este vendría a ser el tono light ¿no? donde vamos a sacar un poquito de producto con la brochita y miren y miren así vendría a ser el tono light es que no se va a apreciar siento que no se va a apreciar pero en la brochita si se puede apreciar ¿no? este es el tono light ivory ¿no? como pueden ver un tono más blanquecino se siente extremadamente finito como si estuvieras poniéndote polvo traslucido así se siente bien bien finito ahí está la motita o esponjita no se como lo conozcan ustedes voy a aplicar su y bueno lo voy a dejar así abiertito y voy a poner la motita acá este es el tono light ivory ¿no? para pieles claritas ¿no? light ivory luego vamos a pasarnos al beige war por eso yo personalmente yo tengo 27 años pero no quiero usar los polvos de Jordania hasta ahora me encantan los de The One Estocolmo buenísimos pero estos no porque yo tengo la piel grasa ¿no? ¿para qué sobrehidratarla también la piel? entonces este polvo ahí está ahí se atracó ah tenía como un como un pega-pega ahora vamos a sacar el ahí está el ¿cómo se dice? el plastiquito voy a poner acá el polvo la esponjita y vamos a agarrar un poquito de esta brochita vamos a quitar el exceso miren no hay nada bueno no se puede se puede percibir que no hay nada en la brochita y vamos a usar esto y ahí se puede notar sí ahí se puede notar perfectamente el que sí hay más el tono ¿no? del beige ¿no? que ahí en el catálogo se ve mucho más oscuro mucho más oscuro no sé por qué le han puesto ese tono pero así es el tono beige y sí ay sí se siente como polvo translúcido o mejor dicho polvo así finito 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 sí pues no se puede percibir mucho bueno yo acá en vivo ya sí me doy cuenta que acá está ligeramente más oscuro acá lo puedo notar no sé si en cámara se puede observar pero han visto cómo se nota perfectamente al momento de poner la brochita ¿no? uy y por último vamos a ir al dark cinnamon o canela dark como diríamos casi digo canela caliente no sé por qué dark como canela oscura ¿no? así es que así se traduce muy bien ¿no? el empaque si se ve lujosito se ve como como se diría de una un muy buen material tenía que hacer Jordani y acá el dark cinnamon miren yo pensé que iba a ser más oscuro es que miren el catálogo se lo ve más oscuro pero miren en persona en persona bueno en vivo miren cómo se ve mucho más clarito que en catálogo ¿no? con razón ay voy a pedir uno más porque yo no quise pedir mucho digo solo pedí uno porque dije fácil luego es muy oscuro y miren ahí está el tono este es el dark cinnamon que es una piel trigueña no es una piel trigueña oscura y a ver vamos a aplicarlo acá un poquito más y bueno sí en vivo ustedes en cámara no se ve pero acá yo sí veo un poco más clarito tenue y acá es un ligeramente más oscuro pero ligero yo pensé que iba a ser más oscuro ¿saben qué me imaginaba? a esto este es el cocoa miren esto y esto este es mucho más oscuro ¿ve? el cocoa que ya no existe tampoco en un color antes sí pero antes ya no pero sí es ese ¿no? por ejemplo ¿no? entonces ahí vendríamos ahí estarían los tres tonos mejor lo voy a sacar yo ustedes al polvo ahí están los tres tonos light ivory beige warm y dark cinnamon que como pueden ver en catálogos han sobre exagerado hay que decir la verdad han exagerado en la impresión del tono beige warm y dark cinnamon que serían mucho más oscuros que verlo así en vivo ¿listo? entonces ahí tendríamos nuestros tres productos digo nuestros dos productos de lanzamiento la prebase serum la han potenciado ahora tiene serum probiótico y los polvos compactos de Jordan Eagle que dejan un acabado mate impecable que le han agregado rosa mosqueta vitamina C y E y bueno como pueden ver se ve de un polvo bueno cuando lo he probado se siente extremadamente pero así extremadamente suavecito muy muy suavecito ¿no? entonces perfecto para pieles ya maduras o para pieles mixtas a secas o que tienden tirando o bueno ligeramente a grasa cuéntame en los comentarios si tú eres de piel grasa si alguna vez has usado los polvos compactos de Jordan yo sí recuerdo que hace años atrás y ese sí me encantaba ese polvo era el polvo translúcido de Jordan pero así como el de The One así no era en compacto era así polvo suelto y habían versiones preciosas de Jordan había una brocha que tan solo girabas y botaba como el polvito y ese era también había otro que era para todo tipo de tonos de piel ¿no? pero eso lamentablemente ya no están acá pero los polvos compactos siempre que yo escuchaba reseñas de estos siempre los recomendaban para pieles maduras o para pieles tirando a mixta seca no tanto para piel grasa por la cantidad de minerales que tienen ¿listo? pero bueno eso siempre y cuando si alguien lo sabe me podrían ayudar y dejarlo en las cajitas de comentarios si no es así muchísimas gracias igual por ver el video ahí está la reseña de ambos productos y cuéntame si eres fanático de la gama de Jordan Eagle a mi me encanta pero obviamente dependiendo si es para mi tipo de piel o no listo muchísimas gracias por ver este video cuídense muchísimo y nos vemos de acá en el siguiente video chau 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 chau